Estadísticas de fallecimientos por dengue continúan a la alza en el país y es algo verdaderamente preocupante. Luego de que las autoridades sanitarias hondureñas informaran sobre el octavo deceso producto de esta enfermedad. Con esto ya serían ocho las personas que mueren producto de dengue. Esto se produjo en la semana epidemiológica número ocho del año 2020.